1, 2, 3, 4 Bienvenidos a nuestro territorio A nuestro territorio Esto es La Maquinaria Verde y Negra La Maquinaria La Maquinaria La Maquinaria La Maquinaria Verde y negra Verde y negra Exclusivo de tu preferida Exclusivo de tu preferida Daniel, la maquinaria Verde y negra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La que te pone contento, yo te traigo alegría Si me dices que estás triste, yo te traigo la mía La que te pone contento, yo te traigo alegría Si me dices que estás triste, yo te traigo la mía La que te pone contento, yo te traigo alegría Si me dice que está triste, yo te traigo la mía La que te pone contento, yo te traigo alegría Si me dice que está triste, yo te traigo la mía La que te pone contento, yo te traigo alegría Si me dice que está triste, yo te traigo la mía La que te pone contento, yo te traigo alegría José Daniel Diseñador gráfico DJ Gabriel Silano 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 DJ Gabriel Silano